Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro No soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Estamos aquí en la casa de Nació, porque iremos a visitarla, para asegurarles a sus hijos, que ya está bien, ya se mejoró Vamos a dedicar un poquito con ella, a ver que nos cuenta Y la vamos a llevar, ahí esta guacha La otra vez viní para acá, me comí las naranjas, que estaban bien dulces, y me quedé con ganas de grabarlas, miren Las naranjas, están bien dulces las naranjas Aquí vienen Vamos a grabar de este lado, porque me dijo Ñateo, que quería que le grabara, para que su hija conociera aquí, o viera aquí ¿Verdad? Miren 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 burros aquí también, miren cuches Miren cuches Miren cuches Huilotas Estaba resorteando aquí, aquí en el rancho uno siempre pasa que lo único que se resortea es cuando está uno chiquito Sí, la botella es cuando se resorte Oh, a la botella, está bien, no maten pájaros, eh No, no Miren Miren, ahorita estaba practicando con la tío, ¿verdad? Estaba practicando desde su juventud De que ella piensa Que piensa ella del amor, ¿verdad? Ahorita ya veía, estaba prendida del cuadrado, pero me vine para acá Pero ahorita Vamos a ver con ella a ver que nos cuenta Hola Saludos, pero todo ¿Cómo se llama? A ver, mandale saludos a tu tía, ¿cómo se llama? A mi tía Ivón ¿Ivón se llama? ¿Ivón qué? María María Rándale a todos, a tu tía Ivón Por eso Una lista, grandísima A ver, dime todos los nombres de Isabel Mi madrina A ver, no tengas pena para decirme, a ver A mi madrina Ivón Ríete, ríete primero, acaba de ríete y luego me dice los nombres de Isabel Un saludo para mi madrina Leti, para mi tío Re Para Lupita, Tito, para mi tía Edith Para tu tía otro Para mi tía Isabel Para mi tía Paula ¿Para quién? Para mi tío Junior Chaparro ¿Para qué hermoso, no? María Mi tía Paula Y María Aguirre Ok, ella es la que vinieron allí, la que sigue adelante María Aguirre, saludos para María Aguirre y para todos los que acaban de mencionar aquí, mi amiguita aquí está, estaba un poquito nerviosa pero ya que se cae de arriba se le va a quitar la pena Miren, y esta es la guacha, esta es la guacha grosera, mira, esta es No me pongas Esta es la guacha grosera, no se crean Aquí en el rancho se usan los disfrazos, no tanto, pero sí son disfrazos, es normal aquí, es normal Ahí está, es normal, es normal aquí Estaban dedicados con el Ateodo Bueno, antes que todo, antes que todo, ¿verdad? Qué bueno que el Ateodo ya se mejoró, aquí vine a verla yo, ¿verdad? Estaban dedicados con el Ateodo, el Ateodo, ¿qué piensa usted del amor, el Ateodo? Antes estaban dedicados, pero estaba aprendida ¿Usted qué piensa del amor? La mujer, cuando se casa una vez, tiene que volver a casar otra vez, ¿o no? ¿Es qué? Cuando la mujer se casa una vez, ¿verdad? Y se deja con el marido ¿Es permitido volverse a casar otra vez, o no? ¿Usted qué piensa? Pues, yo digo que no, porque este, no debe de ser casado uno tantas veces Usted se casó una vez nomás y ahí se quedó, ¿verdad? Nada más una vez ¿Y qué tiempo lleva? Tardó usted, o tiene usted sola ya, ¿cuántos años? Ya va para, como, pues yo no me acuerdo ya, pero, ya tiene muchos años ¿Y nunca sintió la necesidad de casarse otra vez, verdad? ¿Nunca sintió la necesidad de casarse otra vez, ya? Pues, yo nunca, nunca le hice caso a eso, aunque hubiera personas que me hablaran, pero yo les decía que gracias, porque yo esa vida no me gustaba Si yo ya había, como te dijera, mi señor, después luego murió Y dije yo, bueno, ¿y para qué no es muy necesario que yo viva acompañada? Pues sí Así es cierto Y dije yo, si todos pagan igual, así para que le... ¿Usted cree que todos nosotros somos iguales, doña Tío? Pues que unos son peor Te digo, unos son de un modo y otros son peor, porque unos son desobligados No, 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 no están responsables a lo que falta en la casa Ajá Otros son responsables, como decir él, mi señor, era responsable, muy trabajador, pero mal santiado ¿Era enamorado? Ah, sí Hijo es Yo le traía el dinero, acá en la, en la, debajo de la barama del sombrero Escondido Allí se cargaba su dinerito para él, cuando les aventaba su dinerito por ahí a escapar Yo agarraba el dinerito y le decía yo, ¿y para qué? Le dice, no, es que lo traigo allí para que no se me pierda No, es allí para dárselo a quien se arrime y por delante Entonces era de los hombres que les gustaba darle dinero a las mujeres Ah, yo creo Ah, pero yo aplaudo a ese tipo de hombres, o sea, me encantan ese tipo de hombres Hay hombres y mujeres que no dan ni dinero Eso sí fue Pero un hombre que, 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 que... ¿Quién le viene las tortillas? Que da dinero ¿Pueda dar las tortillas? Sí ¿Cuántos kilos? Un kilo, ¿cuántos kilos? Un kilo, nomás, porque ¿Cuántos ni guachas? Para que así ya nomás guisan y ya todo está listo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, a ver! Ya todo está listo El guachigoro paga las tortillas Ajá Ahí paga la casa, papá Sí, hijo Yo, sí, sí anhelaba a ser pasada, pero Después de que vi que él, no todos pagan bien Dije yo, no Ya con este, eh, ya, ya probamos Del bien y del mal, dijera del, 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 que sí, que come de la fruta del bien y del mal Así yo Ajá Para seguirle ya no Sí, 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 yo pago un kilo yola Un kilo, un kilo, un kilo, me pongo una mía, me cuenta mía Yo solita me voy a, a vivir y Dios me va a ayudar Y le ha ayudado hasta, y ya lo bueno es que los hijos están grandes ya Así fue, mira, y, y todas las personas me dan mi respeto, no porque lo merezco, yo no sé, pero me dan mi respeto Doña Teodoro Donde quiera que yo ando pasando y yo me encuentro, nadie me dice una grosería, nadie Sí, es cierto Nadie Doña Teodoro, ¿Usted cuáles hijos tiene por todos? ¿Eh? ¿Cuáles hijos tiene por todos ustedes? ¿Hijos? Sí Pues De, de, de mis hijos Todos, 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 con Reel, con todos, todos, eso es decir también, con todos ¿Qué? ¿Crees con Israel? Y a ver cómo se llaman, ¿se acuerdan los nombres? Sí, pues ¿Quiénes a ver? El mayor se llama Santiago Ándale ¿El segundo? El segundo, la segunda se llama Pablo ¿El tercero? El tercero se llama Israel Ahí está, le pregunté eso, ¿sabes por qué? Para que sus hijos, ya vean, que usted todavía se acuerda de ellos y no ha perdido la memoria todavía Sí, sí, recuerdo de ellos bien Ah, bueno, pues eso le pregunté yo a usted Y yo, y yo a mi hijo Israel, lo quiero con mucha lástima porque él, porque él Con mucho amor pues, con mucho amor, mucho amor Con mucho cariño lo quiero, siempre que yo, como no me acuerdo ¿De acuerdo? Porque él, se crió sin su mamá Yo no, no entiendo la razón, pero él sufrió eso de no estar con su mamá Y los hijos son felices con su mamá ¿Pero usted es su madre, se le cuenta? ¿Usted es su mamá para él? Yo sí, yo lo que pude yo hacer por él, hasta la vez ¿Y él la quiere usted como su mamá? ¿Usted es su mamá para él? Ajá, ¿qué libro? Ayer me habló y me dijo que si Dios le da licencia, él va a venir en mayo Ay, Rayel, ahí estamos, te mandamos saludos aquí de parte de Guachigordo Ahí tienes a tu mamá, que la conoce, que es tu mamá No hay otra más mamá que usted Mamá dice que, como usted, no hay otra Qué bueno, qué bueno Bueno, lo bueno, yo la grabé ahí porque me decimos que está bien usted Y muchos amigos ahí le decían que se mejorara, ¿verdad? Sí Yo, este, no empezaba a grabar el día de hoy, de hecho yo vine a grabar la huerta Pero ya que estamos aquí, empezaron que vayan a hacer un menudito Ya me invitaron aquí Sí, sí Y dije, la voy a grabar a doña Tío porque ve que están bien Ya que lo suerte viniste, pues hay que aprovechar Ándale Una comidita provisional para todos Sí, sí, hay todos Ajá Yo me gusta compartir con las personas Porque yo así estoy impuesto Yo así estoy acostumbrada Cuando yo tenía ganado en los domingos Toda la lechita, toda se la dábamos a las personas que no tenían Qué bueno, Ana Tío, qué bueno Todo el tiempo así Y yo les decía, de chance, pero les decía Yo esperaba que me trajeran una docenita de toqueris Una docenita de elotes Pero bueno, no me traí nada Nomás la pura cubetita Pero está bien, de todos modos Les llenaba la cubeta Oh, qué bueno, qué bueno Y así van su cubeta llena de leche Ese día, mi hijo, yo aprovechaba para lavar Porque diario yo tenía harto que hacer Hacer el queso Hacer la comida Y mi hijo fue a sus trabajos Rivales Muy trabajador era él, su esposo ¿Eh? ¿Era muy trabajador su esposo? No, sí Él era muy trabajador Nomás no sabía aprovechar No sabía aprovechar Le daba... Era... 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 Era muy dadivoso Está bueno eso Es como... No se quedan vigentes Y le digo... No se quedan vigentes No es malo, Le daba Cuando tú quieras imitarle No vas a poder Sí, va, ya Y va, ya Y va, ya Cuando... Cuando Chavo... Cuando Chavo se llevó a Ayola Él ya no estaba por ahí Lo horrible Mira, ya teo Y ojalá Y ojalá Las... Las... Las nietas, ya No salgan igual De enamorados Quizás no, pero... Quizás, quizás que no Ay, mi hijo Yo... Mi guacho Mi guacho Me quiere un guacho Qué buena, ya teo Qué buena, ya teo Mi guacho Mi rubi Yo la veo que su... Su corazoncito Ahele por mí Ajá Por eso yo no se me olvida No Ella es la abuelita de Ruby también Ajá La abuelita de Ruby Nunca se me olvida, mi hija No, nunca Porque este... Ay, yo a todos los quiero Muy igual Miren, mi gente Sí Teo, le voy a repetir algo A ver Usted no se puede morir, ¿verdad? Todavía Porque todavía le queda mucho Y puedo hacer aquí Ni usted se puede morir Ni que igual se puede casar Todavía No, eso se van a casar No Ándale No te puedes casar Hasta que tu abuelas No se vaya, ¿eh? Hasta que yo ya... Y usted todavía no se puede morir Tampoco te voy a levantar Muchos años Te voy ahí Iba a hacer testosterona La guacha Por quién sabe, mi hijo No puedo yo asegurar Porque... Porque le digo que... Que tenía yo dos Tres rollos de flores De abrazadas Así Oye que estaba enfermita Usted Este... Soñó O rebeló Yo las miré Las flores Las miré Que me las traigo Un rollo me lo trajo Giovanni Lo traigo en el hombro Y me dijo Dice... Agüela Aquí le traigo estas flores Y le dije Ah, mi hijo Sí Qué bonitas están Y yo... Otro... Otro viejo Que tenía su cachucha verde Ese... Me las quitaba Jalaba el manojo de flores para acá Y... Y Diosito le decía Porque tenía corona uno Un señor Tenía su corona Y le decía No, dice Estas son de ella Le decía Al viejo de la cachucha verde Le decía... El señor le decía Estas flores son de ella Y me las arrimaba a mí Ya estaba... Ya estaba delirando Ya a lo mejor de la enfermedad Que estaba... Le había pegado Pues yo creo que sí No... Yo creo que sí estaba yo ¿Esta? Usted... Usted está listo para que se vaya todavía Le falta mucho costa Que se hacer todavía por aquí Y entonces... Ni se hagan ilusiones El diablo y está Y entonces... Esas flores yo... Las miré Los tres rollos de flores Ese... Ese hombre de la cachucha verde Las agarraba Como que se las quería llevar para él Ajá Y... Y... Y Diosito le decía No, dice Estas son de ella Y me las arrimaba a mí Ándale ¿Pero ya se siente bien ya? ¿Ya se siente bien? ¿Ya no le duele nada? Pues ahorita no Nomás me siento... Muy débil Muy débil Muy débil Medita de comer Entonces... Que coma ya... Que se le va a sentir más mejor Hay muchas cosas de comer Y sinceramente Dios... Yo me voy a recuperar muy pronto Qué buena tío Echele ganas Echele ganas Ahí está Como quiera yo lo quiero Porque él también es buena gente conmigo Ahí está Ahí la van a ver Estaba llorando ayer Él... Dice Pablo Que estaba llorando Pero no me dijo No llores Yo a mí... Todavía me falta mucho Para llegar ahí Ándale Dice él ¿Qué le digo? Todavía está lista Ajá Dice Iri Dice... Ya lo dijo que se riera Iri... ¿Y háganlo? ¿Sabes por qué? Para que aquella guacha no se case rápido ¿Quién? La... La calis Ya dijo que el día que más de ustedes Se va a cazar de voladas Así... Para que se quede sola toda la vida ¿Qué leyes? Es que no es conmigo Piensa que... Piensa que es... Es agarrar una y decir la otra Pero no, no es así ¿El matrimonio... Me estaba diciendo usted que es difícil o no? Es un poco difícil Porque... Si uno piensa bien Y el hombre no piensa bien Ahí no salimos ¿De acuerdo? Si los dos... Pensamos... Igual, como decir, no perturbarse uno con otro, que bueno. Así el pensamiento de cada uno es solamente trabajar y cuidar para su familia. Pero en la juventud ahorita agarran uno, no les guste, se agarran otro y así. Les valen mangos. Pero fíjate que esa vida pues no es buena. Porque esa vida es pasajera. Como le dices, yo estoy aferrado a mi mujer para que se venga para acá. Estoy aferrado que se venga y no sé qué es mi hija, pero estoy aferrado a que me abuelo que es la misma. No me puedo enamorar de otra yo, no sé por qué. Al menos que ya viene de otra madre, que es mejor que la mía, pero va a estar el cabrón para encontrármela. No, hijo, no. Mientras ella no te pague mal, tú no puedes pagarle mal a ella. ¿Sabes que no? No, no. Entonces le sigo aguantándole hasta que ella se llene de Estados Unidos, ¿verdad? Así, si ella te está respetando allá donde está, tú también aquí, respétala a ella. Pero yo le voy a contar, vamos a estar en confianza aquí. A ver. Fíjate, allá donde yo vivo, hay tanta gente chismosa que le cuentan tantas mentiras. Ay, que el guache que aquí, que ya para allá, que para allá, puro chisme le cuentan. Pero mira, sus familias de ella, aquí te están mirando. Si tú lo haces. Lo que digo yo. Si tú haces las cosas, ellos se dan cuenta si es verdad. Y no me han visto a mí, le cuentan mentiras a la familia de mi vieja. Y ellos cuentan lo mismo que les cortaron puro de mentiras. Y lo malo que les cuentan mentiras, es puro hombre, primo mío. Parecen mujeres casi, les quedan hablando de mí. Oye, ¿cómo voy a hablar mal de un hombre, tío? No, ya ni uno de mujer, así de tanto chifoso, por cierto. Ahí, ahí, Andy, Andy, yo, Andy, yo ahora sí, abajito. Hay un hombre, grandote, el alto, ají, hijo del maíz pulido. ¿Cómo es de chivo? Parece vieja, la verdad, no quiero decir nombre, porque le voy a publicitar, cabrón. Pero, ¿cuéntame, chivo, que una vieja? Sí, pues. Ah, sí, además, especialmente para hablar, mira, Ramiro, aquí, el gordo. Como si él fuera mi vieja. ¿Quiere que me deje? No, hombre. Y él sabe que me estoy refiriendo a él, ya, sabe. No es que no le voy a decir nombre, porque mucha policía para él y no se merece. Mira, no es una policía. Como yo te digo, mientras ella no se porte mal, tú tampoco no debes de portarte mal. ¿Verdad que no? No. Porque como quiere, ella está, ella está sosteniendo a tus niñas. Ajá. Ella está manteniendo a tus niñas y te está dando, guardando un respeto. Sí, porque yo no le sé nada, yo no le sé nada de eso, la verdad. Oye, tío, a mí, yo me desespero a veces y me dan ganas de recurrir a la brujería para ser la que sea. Eso es malo, la brujería, ¿qué sigue? Es malo, es malo. A veces me dan ganas de recurrir a la brujería para que me la dejan para acá, pero me dicen, no, Dios, me va a castigar y me arrepiento. Ajá. Pues mejor va a retirar a mi comadrita, que ella le diga que se venga. ¿Verdad que sí? No, misera, misera. Ya le construí, ya casi me dan, me dan, la casa casi la subo arriba de la de ella. Por tanto, comencéla para que se venga, y ni así, ¿no? Ni así, ¿no? Le boseo otro piso también, a ver si así se llama, mira, que mija, ya, porque... Ay, no. De pena, porque la tumba el piso de arriba. Pero ella, ella trabaja ya. Sí, trabaja de vez en cuando, últimamente no se va a trabajar ya, este... Pero ahorita ya con eso, que se vino de esa enfermedad, este, este, chimbata, este, pues no, ya trabaja la gente. Sí, pues. Acabo de hablar con un amigo en la mañana, hablar con un amigo en la mañana, dice que tal la gente también haya espantado. Sí. Y aquí no hay ni siquiera ni gripa ni nada, aquí estamos ya libres, aquí. Estamos al cien de escala, sí, aquí no, aquí. Bueno, yo no sé la enfermedad que me pegó, yo no sé qué, por qué. Me pegó, o qué enfermedad es. ¡Cállese, deñateado! Me cae que si se viera ahí, iba a decir, iba a decir, ay, con esa jambada, chivata, enfermedad. Ah, ándale. Iba a echar la culpa a eso. Sí, sí. Pero bueno, yo no me meto con eso, no vayan a pensar que, mi gente, no me malinterpreten, yo no me meto con eso, eh. ¿Quién sabe? Yo, mis condolencias para toda la gente que está haciendo eso, ah, no me vayan a malinterpretar, ya saben, yo no, yo no, yo me reservo. Esta mía, dice, yo a la que, que una vena de mi cerebro, esa fue la que me lastimó. Yo me imagino porque perdí mi sentido, hijo. Sí, 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 sí. Perdí bien mi sentido, hasta ayer me acuerdo porque yo reconocí que estaba en la casa. Sí, espérame un poquito, sí, espérame, espérame. Me llevó, yo a la Paltamirano, a la curación, yo no me di cuenta. ¿No? Una, tengo ahí una comadrita que muchos nos estimamos y me fue a visitar al hospital y yo no me di cuenta. ¿A poco? Ayer hasta ahora me habló para acá. Comadrita, dice, ¿cómo ha pasado? Comadrita, le oí a, parece que estoy un poquito, un poquito bien. Dice, porque yo las vi a visitar al hospital donde se estaba atendiendo con medicina y usted no me reconoció. Te digo, no, chula, no me doy cuenta si te vi o no te vi. Sí, pues ya estaba, estaba ya ahí detentido. Bien, 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 bien. Ajá. No, pues ya está bien ya. Mire, espérame un poquito, voy a grabar esta guacha que está aquí picando cebolla. Espérame un poquito. Sí, sí. Espérate un poquito, ahorita ven. Te chillas con la cebolla. No, 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 no hay si es culpa de la cebolla. Mira, quien no conoce, te voy a echar, ¿verdad? Bueno, yo vine aquí a grabar, primera vez, ¿verdad? Se me escondía. Oye también hay chivillada todavía, pero conozca la edad. Es una muchacha, tiene 15 y 16 años. Sigo 15. Tiene 15 años, ya es noviera Pero no tiene novio Pero no tiene novio Voy a cumplir 17 Que sea de mi hermano Si dicen su sobrina Ella es sobrina de mi esposa Es hija de doña Yola Es prima hermana de mi vieja Y ella es mamá de Rubi Y Rubi es mi sobrina Ella es mi sobrina política por el lado de mi vieja A Rubi es mi sobrina porque es esposa de Samuel Que es mi sobrino Yo a ellos los quiero harto porque me dan las puertas de su casa Aunque digan, ay ya vienes a comer a la casa Es que desgraciadamente y afortunadamente Llega la hora de la comida Siempre la divina Es lo que pasa, siempre la divina Mire, ya sabe cocinar Hay por ahí si hay un muchacho Que es joven y guapo Igual a ella, ya saben No se creen, estoy jugando Ella no busca novio Muchachas, muchachas Este, ya le quité la vergüenza Lo bueno de que se deje grabar De verdad me costó trabajo, se me escondía Y no, ella no es la guacha grosera Ella no es, eh Ella no es la guacha grosera Ajá, ella es hermana ¿Cómo te llamas tu amiga? Mareli 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 ¿Tú tienes trece años, Bofi? Trece Trece años Ah bueno Ajá, conóscala ahí Es familia de mi esposa Soy hermana de Rubi Y de la guacha Ajá Este, ya platicamos Y ahorita vamos a esperar Que esté cocido el menú de chiu Para comérmelo Porque va, ya no me puede oír Sí, va Ajá Y este, me estaba diciendo Le estaba preguntando a mi Yola ¿Va? Vamos a ir con la plática Está buena la plática Este De hecho, ves que este Bueno Que el menudo Que guisan aquí Ustedes lo guisan con puro ajo Nomás, ¿verdad? Sí Ajo y chile seco Nomás Ahí está mi gente No voy a ver cómo lo guisan Porque no tienen un chiste Ya vienen molida de chile allí Bueno, no sé si le veo o no Pero este Puro ajo Nomás le echa chile seco Nomás ¿Verdad? Yola, ¿tu mamá cómo lo guisa? Mi papá dice que le pone ajo Y unos comiditos Ajá Ajos comidos Ella guisa diferente Sí Sí ¿Cómo lo guisará mi vieja? A ver, a ver A ver, comenten ahí Ahí todos, mi gente Coméntenme cómo es que Que ustedes guisan el el menudo allí, sea de chibu, sea de res, como es que ustedes dicen el menudo, mira, para toda la gente aquí de la Nex, recuerdan bien esta callecita aquí, ahí vive mi primo Noé Hernández, para allá vive Monchi, si me acuerdan de dónde están mis hijos, mis hijos se quedan con la abuela, de hecho ahí tengo un pedazo que les grabé, tengo ganas de ir a grabar la casa de mi prima Paula, que está para allá, que es la única casa que yo veo desde mi casa, así es, mira que está la sábila para mi, para mi quemadura ya me compro sin la quemadura, la sábila es muy buena para todos, así es, les voy a dar la casita, porque allá la familia de la tío, la vea, y pues, ya a los que no me conocen, yo me llamo Ramiro Benítez, búsqueme en el Facebook como Jorge Ramiro Benítez, en mi Facebook, yo soy el Guache Gordo, Family Vlogs, suscríbanse a mi canal y denle el like, por favor, si les gusta y quieren seguir viendo más videos de estos, ¿verdad? Denle el like al video, Ay, ¿y el menudo cómo queda? ¿Verdad, está, Balú? Miren, ahí está el menudo, mira. Muy rico huele, precioso. Ay, huele bien rico verde, eh. Y hasta la próxima. Ya me lo quiero comer. Ok. Ok.